Por corriente nunca me van a hacer juicio Aquí estoy para servir, ese es mi estilo El dinero lo tengo sin presumirlo Sé bien gastarlo, pero más bien compartirlo Uso marcas solo para protegerme Para no espirarme y no sufrir cuando hace frío Poco a poco voy encontrando las piezas Pues la vida para mí es un rompecabezas Pinta fácil acomodar las figuras Pero no encajan al ponerlas en la mesa Si no puedo me respaldan nueve letras Son las que forman a la palabra paciencia Cuando miren que me encuentro festejando Estoy vivo y vivir es un milagro Imposible tener todo en esta vida Siempre le faltan imágenes al retrato Y a mi padre se durmió sin despertarse Mi hermano Cocho y en Atenas fue encerrado Es muy fuerte mi sangre no tengo duda Atalea y me reclama una criatura Que mi apodo también ya le pertenece El morenito teniéndose a su figura Soy su padre, trae mis color y facciones Hay el carácter que yo tengo, eso no hay duda Soy callado tratándose de mis jales Por debajo del agua siempre mi clave Una superla cambié por un rosario Fue bendecido por las manos de mi madre Soy moreno y si me tiran la atarraya Pónganse truchas solitos van a enredarse